La segunda entrega de Fortuny es un viaje de continuación de aquel viaje tan interesante que iniciamos en la primera colección de Primavera-Verano y coincide también con un viaje mío a Venecia, a la ciudad de Venecia. Vamos a trabajar el Fortuny de los clisados pero reinterpretados, desde la digitalización de imágenes para después cortar las piezas, patronarlas y montarlas. Así que vamos a ver una colección muy Dalvat, muy Fortuny y muy Venecia. Inmediatamente después tenemos una jornada preciosa en el Thyssen que van a hablar sobre nuestras colecciones sobre moda y Fortuny y tenemos bueno la preparación de todo lo que va a entrar en diciembre, que sea la nueva colección, la Navidad y defender como siempre nuestro taller aquí, nuestro punto de venta.